The Slaughter Rule, dirigida por Alex y Andrew Smith en 2002, es una película independiente que se aparta de las convenciones habituales del cine deportivo. En lugar de centrarse simplemente en el juego de fútbol americano, la cinta profundiza en la complejidad de las relaciones humanas y la identidad masculina en un contexto rural. A través de su narrativa poética y su caracterización cuidadosa, The Slaughter Rule examina temas como la masculinidad, la soledad y la lucha por encontrar un sentido de pertenencia en un mundo aparentemente despiadado. Aunque el fútbol americano sirve como el telón de fondo de la película, The Slaughter Rule va más allá del deporte en sí mismo. Utiliza el fútbol como una metáfora para explorar temas más profundos, incluyendo la lucha por la aceptación, la necesidad de conexión humana y las expectativas sociales impuestas sobre los hombres jóvenes en un entorno rural. A través del juego y las dinámicas del equipo, el largometraje cuestiona la naturaleza de la masculinidad y desafía las nociones tradicionales de la virilidad. El corazón de la película radica en la relación entre el personaje principal, Roy, interpretado por Ryan Gonsling y su mentor Gideon, interpretado por David Morse. Gideon, un ex entrenador de fútbol, se convierte en una figura partenal para Roy, proporcionándole orientación y apoyo en un momento en que más lo necesita. Esta relación compleja y a menudo tensa es el foco central de la cinta, y sirve como una exploración conmovedora de la necesidad humana de encontrar modelos a seguir y conexiones significativas en un mundo que a menudo se siente alienante. El largometraje presenta una imagen cruda de la soledad y la desesperación que enfrentan muchos de los personajes en el entorno rural de Montana. La falta de oportunidades y la falta de perspectiva para el futuro generan un sentido de desesperanza que permea la película. Esta sensación de aislamiento es palpable, y los personajes están atrapados en un ciclo de desesperación y anhelo de algo más significativo en sus vidas. A lo largo de la cinta, Roy está en una búsqueda constante de su identidad y su lugar en el mundo. Se enfrenta a la presión social para encajar y ser masculino, mientras que al mismo tiempo lucha por sus propias dudas y miedos internos. Esta lucha por la identidad es universal y resuena con la audiencia, especialmente con aquellos que han experimentado la sensación de no pertenecer o no cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad. El largometraje se destaca por su estética visual y su cinematografía evocadora. La fotografía captura la vastedad y la belleza melancólica del paisaje de Montana, creando un ambiente que refleja el estado de ánimo melancólico de los personajes. La cinematografía utiliza planos y encuadres inmersivos para transportar a la audiencia al mundo rural de la película, permitiéndole sentir la textura y la atmósfera en su entorno. The Slaughter Rule es una cinta que se queda contigo mucho después de que terminan los créditos. Su enfoque en los aspectos más oscuros de la vida, combinado con interpretaciones profundas y una dirección sutil pero poderosa. Crea una experiencia cinematográfica que deja una impresión duradera en la audiencia. El largometraje desafía las percepciones tradicionales de la masculinidad y la vulnerabilidad, ofreciendo una visión auténtica y profundamente humana de los desafíos emocionales que enfrentan los hombres jóvenes en su búsqueda de identidad y aceptación. The Slaughter Rule es una obra maestra cinematográfica que trasciende las limitaciones del cine deportivo y se convierte en un retrato conmovedor y complejo de la lucha humana por la identidad y la conexión en un mundo implacable. Con su narrativa profundamente emotiva, personajes complejos y una cinematografía impresionante, la película se mantiene como un logro notable en el mundo del cine independiente, ofreciendo una experiencia cinematográfica que es tan conmovedora como provocativa. Gracias. 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 Gracias.